En este libro Rosa Montero nos presenta a Soledad Alegría, que es una mujer que está a punto de cumplir los 60 años y que se enfrenta a todo este dilema del tema de la edad, de cómo enfrentarla, cómo abordarla y cómo vivirla. Soledad es una mujer que tal como su nombre lo indica es bastante sola, es bastante misántropa, no le gusta por ejemplo hablar por teléfono, no le gusta ir a estas reuniones sociales ni nada de eso. Ella está bastante cómoda consigo misma, orgullosa de lo que ha logrado, porque siendo una familia de clase media ha logrado destacarse dentro del mundo del arte, que es un mundo que está dominado por gente de clase alta. Y ella misma lo dice, esta gente se conoce entre sí y podrían pasar horas relatando a qué familiares conocen, a que su primo está casado con la prima de él y conversaciones de ese tipo. Entonces ella desprecia a este tipo de personas y se enorgullece de haber salido adelante por sí misma. Y por sí misma porque su papá se las abandonó y su mamá se rebeló contra ella y contra su hermana, las dejó a su suerte. Entonces ella se tuvo que criar sola, más que nada, estudiando de noche y saliendo adelante. Y mencioné a la hermana de Soledad Alegría, que es su hermana Jimela. Ya, entonces Soledad tiene como un... su lado B, digamos. Que es esta hermana que en algún momento perdió la razón, se volvió esquizofrénica y que fue internada en un asilo. Para esquizofrénicos. Y la razón de por qué esta mujer perdió la razón, se dice que fue porque se enamoró perdidamente de un chico de la escuela. Y que este hombre no le hizo caso. Y bueno, esta mujer se empezó a obsesionar y esto fue lo que gatilló su esquizofrenia cuando era adolescente. Y así, de esa forma Soledad ve a su hermana Dolores. Acá los nombres son bastante simbólicos. Ve a su hermana Dolores como lo que ella teme. Una de sus temores más grandes es perder la razón. Y dice en algún momento del libro, por lo menos llegué hasta los 60 años con mi mente intacta y no perdí la razón en el camino. Ya, por lo menos he logrado eso. Otro de los temores de Soledad es... No temores, sino que lamentaciones de Soledad. Es que ella siempre fue una mujer sola y nunca se enamoró de nadie. Sí, bueno, sí se enamoró, pero nunca consiguió ser amada como ella quería ser amada. Y este es un tema que Rosa Montero señala en muchas de sus entrevistas. Que dice... Que Rosa Montero dice... Creo que exageré un poco con el personaje de Soledad porque... Ella nunca convivió con nadie, siempre fue sola y nunca fue amada. Y Rosa Montero dice... Creo que no necesité haber llegado a tan extremo con el personaje porque hay mucha gente que se casó, hay mucha gente que vive en pareja. Y que sin embargo siente esa soledad interna de decir... Bueno, estoy con esta persona, pero no siento que esta persona me ame como yo quiero ser amada. Entonces, a pesar de estar en pareja, a pesar de haber construido una vida con alguien, siente ese vacío interno, esa soledad. Y esa misma soledad es la que el personaje de Soledad ahora representa. El haber llegado a los 60 años de edad y sentir que no conocía el amor, sentir que nunca fue amada como quería y sentir que se perdió esa parte importante de la vida. Porque ella ve a su alrededor y dice... Bueno, todos están en pareja, todos han conocido el amor de una forma u otra, sin embargo yo no. Y llegar a los 60 años y probablemente no lo conozca y me muera de esta forma. Y ese es uno de los temores de Soledad. Lo cual se acrecenta porque al principio del libro ella señala que ha roto con su... Bueno, que su novio, su amante mejor dicho, rompió con ella porque era un hombre casado. Y rompió con ella para irse con su mujer. Porque su mujer ahora está embarazada, entonces ella no puede seguir con esta aventura amorosa que tenía con Soledad. Y obviamente Soledad se enfurece, no solamente por este hecho, sino que... Porque además, este hombre, por una forma u otra, se entera de Soledad que va a ir a la ópera a ver a Tristan e Isolda. Y Soledad se dice... Pero cuando es posible que ni siquiera respete ese dolor, esa cosa tan privada que nosotros tuvimos. Que esa ópera representó tanto para nosotros y él no le importe y lleva a su esposa a verla. Y se vuelve loca de rabia. Y en esta ceguera mental, lo primero que se le ocurre fue... Bueno, si a él no le importa, a mí tampoco me va a importar. Y lo que voy a hacer, voy a conseguir a alguien y voy a ir a esa ópera también. Y quiero que él me vea y quiero que él me vea feliz con esta otra persona. Y es así como Soledad busca un prostituto en internet. Lo contrata. Y queda con este hombre simplemente para que le acompañe a esta ópera. Para sentirse segura y para cobrarse una pequeña venganza. Y así lo hace y conoce a este tipo. Y acá pasa algo en el libro. Que yo al principio cuando lo leía decía, pero cómo una narración tan básica, tan predecible. No creo que Rosa Montero haya hecho esto. Porque Soledad se empieza a enamorar de este hombre. Y empieza a caer en todas estas costumbres, en todas estas cosas estúpidas que hace la gente, la mujer que se enamora. Por ejemplo, empieza a interpretar cada signo de él como un gesto de enamoramiento. Empieza a rogarle, a suplicarle. Empieza a comprarle ropa. Incluso este hombre en un momento le pide dinero a Soledad. Entonces uno ve que este hombre se está aprovechando de Soledad. Y que Soledad va cayendo en cada una de estas pequeñas trampas. Y como queda en ganas de decirle, pero Soledad por favor despierta, reacciona. Ese hombre te está utilizando solamente, no está interesado en ti. Y tiene 60 años, reacciona. O sea, te está metiendo el dedo en la boca. Y eso es también una de las intenciones de Rosa Montero, creo yo. Porque señala que no importa que la persona tenga 60, 70, 80 años, por dentro y sobre todo al momento de enamorarse, va a seguir siendo un adolescente. Incluso por esa razón se representa a Cupido como un niño. Porque cuando la persona se enamora actúa como un niño y no razona. Y la gente alrededor puede señalarle miles de cosas, por ejemplo. Decirle, ese hombre no te conviene por este motivo, por este otro y por este otro. Y la persona enamorada no lo va a ver. Y se va a tratar de engañar a sí misma y va a intentar creer en su fantasía. Y así Soledad hace esto. Se engaña a sí misma y se crea una fantasía con este prostituto. Como que podría vivir juntos y enamorarse. Y se pregunta si él la ama o si no y se empieza a obsesionar con él. Y acá, como dije, representa esa idea de que incluso a los 60 años la persona se sigue sintiendo como si fuera un adolescente. A los 30, 40, 50, uno se sigue sintiendo la misma persona por dentro. Y así por un lado tenemos a Soledad que nos narró su historia y que nos lleva a analizar el tema del paso del tiempo. Y cómo nosotros enfrentamos el paso del tiempo y las cosas que no logramos en la vida pasada. Y lo que nos queda por enfrentar en los años que nos quedan. Que es un tema bastante recurrente en los libros de Rosa Montero. Esta como nostalgia del pasado de lo que hice o lo que no. Y lo que no puedo cambiar. Y lo que me queda por vivir. Lo poco que me queda por vivir y cómo lo enfrento, cómo lo abordo. Y también otro aspecto importante del libro. Y es un aspecto que Rosa Montero siempre incluye en sus libros de una forma u otra. Está el tema de buscar una excusa para hablar de ciertos autores que a ella le gustan o que le llenan la atención. Y así tenemos que Soledad, como es una curadora de arte, está preparando la exposición de los escritores malditos. Y de esta forma va señalando a lo largo del libro diversos autores que tuvieron una vida un poco desgraciada. Y no fueron bastante incomprendidos en su época o no se supieron adaptar ellos mismos a la época en que vivieron. Y así narra por ejemplo la historia de María Luisa Bombal, que es chilena. O de Carolina Gil, también chilena. Y otros autores que en realidad no conozco. Por ejemplo, el español Pedro Luis de Galvez. O no sé, en realidad no conozco mucho a los autores que Rosa Montero incluye en el libro. Pero tuvieron como una vida bastante desgraciada. Y que vale la pena después googlear e investigar un poco más de ellas. Y también acá Rosa Montero incluye la vida de una autora que se llama Josefina Aznares. Y le crea toda una biografía a esta autora. Y que es bastante chocante. Y uno al principio se lo cree pero después se lleva una sorpresa al final del libro. Entonces también es súper enriquecedor culturalmente la lectura de la carne. Porque se lleva a conocer más de este aspecto literario. Y así también la protagonista Soledad al tratar de sacar adelante esta exposición de los escritores malditos. Se enfrenta como su némesis. Que es una mujer mucho más joven y que le hace un poco la competencia. Entonces acá se enfrenta a ese dilema. De que a pesar de ella tener mucha más experiencia. Se siente un poco desplazada por esta mujer más joven. Que viene con ideas más frescas. Y también se analiza el paso del tiempo en ese aspecto. En cuán válida es la experiencia que tiene una persona. Comparada con la juventud. ¿Qué vale más? ¿La experiencia o la juventud? Y en fin este libro es muy bueno. Y como lo señala el título La carne refleja muy bien el sentido de esta novela. Porque era lo que la autora quería representar. Cómo la carne nos aprisiona y nos limita. Y cómo nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad de acuerdo a la carne. O al cuerpo en el que vivimos. Es un libro muy bueno, muy interesante. Y que como todos los libros de Rosa Montero. Hace un reflexionar, hace un pensar. Y vale la pena leerlo de todas formas.